¿Qué tal amigo? Buenas tardes, vámonos rápidamente a la información. Pues mire usted con esta inconformidad existente con motivo del aumento que viene para la gasolina. Créame lo que hemos estado buscando la manera de tener una explicación. En donde le decía usted que motivo de ausencia de los funcionarios por esto, de las vacaciones. Pero monitoreando por ahí los demás noticieros, estamos escuchando por ahí la entrevista que hizo para Grupo Fórmula el secretario de Hacienda, o le hicieron a él, donde José Antonio Mead afirmó que mantener artificialmente, dijo esa es la palabra, los precios de la gasolina implicaba más recortes o más deuda. Era urgente, dijo, pasar a un sistema en el que fuera el mercado el que determine los precios de combustible. ¿Dolorosa la medida? Claro que sí. Él dijo que se está moviendo un esquema en donde el recurso público, escaso, no se utiliza para mantener los precios artificialmente bajos, en donde la riqueza petrolera se utiliza fundamentalmente para fortalecer los programas sociales, para invertir y no incurrimos en mayor deuda para administrar un precio que ya en ninguna parte del mundo se maneja desde los gobiernos, sino que se maneja en condiciones de mercado. En esta entrevista para Grupo Fórmula, el secretario de Hacienda detalló que los poco más de 190 millones de litros de gasolina que se consumen todos los días en el país, menos de 9 millones, es decir, el 4.73%, lo consumen la clase social más baja, por lo que los subsidios que se daban a los combustibles estaban beneficiando principalmente a la clase media. Y en este sentido, el encargado de las finanzas públicas del país dijo que hay mejores maneras de apoyar a las clases más desprotegidas en vez de mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina. Dijo que los únicos países en donde los gobiernos siguen manejando los precios de los combustibles son Bielorrusia en Europa, Corea del Norte en Asia, mientras que en América solo lo hacen Bolivia, Ecuador y Venezuela. Ahora, MIG, o MEADE, reiteró que a partir del momento en que se tomó la decisión de moverse a un esquema de liberación paulatina de precios, el incremento de las gasolinas dejó de ser una decisión que se toma desde el gobierno para pasar a ser un resultado de lo que está pasando en el mercado. Creemos nosotros que estos hombres que se encargan de manejar los destinos del país deberían de haber dado una explicación antes. ¿A qué le tuvieron miedo? Hubieran dicho, miren, ¿saben qué, mexicanos? Esto es lo que va a pasar. Y estamos hablando con la verdad en la mano. Va a pasar esto y esto y esto. Pero no. Ahí va el golpe. Y después las explicaciones. A la pregunta si que en algún momento el aumento de la gasolina va a tener un impacto al costo del transporte público, el costo del transporte de pasajeros, el costo de producto de la comida, dijo que se prevé un impacto de una sola vez. Lo que nosotros pensamos es que si acaso pudiera haber un ajuste de una sola vez, que sería difuminando en el tiempo, que se iría atenuando con el tiempo y que no nos ubique en una postura en que podamos mentir. Esta es la situación que prevalece. Así las condiciones. Sin embargo, bueno, pues ahí está un malestar generalizado en donde las manifestaciones ya se están anticipando y vamos a ver qué es lo que pasa con el paso de los días.